Los Locos Adams Con Carolyn Jones Y John Fasting La nieta, el tío y la abuela, el padre de Altacuna La bella madre de una familia muy normal Si van a visitarla, no esperen una fiesta Así verán a esta familia tan normal Qué hermosura, qué dulzura, qué locura Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta familia muy normal